El escritor Daniel John Foya nos presenta la importancia de quedar último, una novela inspiradora que atrapará al lector con la historia de su protagonista, acompañándole en el camino su sueño, a la vez que nos enseñará a ver el mundo con otro punto de vista, a valorar no sólo las grandes hazañas, sino a las personas que fueron piezas fundamentales antes de un segundo plano, porque a veces está ciego por no abrir los ojos y la felicidad está sólo a una sonrisa frente al espejo. No te puedes perder esta novela que podrá ser uno de tus libros de cabecera. ¡Gracias! ¡Gracias!